Boca arriba y sobre la banqueta quedó la noche de ayer el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 30 años que fue asesinado de 4 impactos de bala Amas imágenes de la cámara de seguridad muestran el momento justo del accidente masa para cosa y lamentable en lo que va del año En otras noticias ayer ocurrió un robo de películas La ley no descansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue Suenan las alarmas, siempre bien alerta, se escuchan las sirenas, la maldad vive despierta La ley no descansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el ataque, solo por chips de noticias, el reporte policiaco Prende tu televisor y entérate a detalle, porque es que se dice que el diablo ronda por la calle La nota del siniestro, el rescate del secuestro, se sigue el caso, se sabe que el delincuente es cierto El estudio del ADN nos arroja que el sujeto vive del asalto y bajo los efectos del cemento Atropellaron a Beto por un camionero insensato, que lo remató que porque muerto sale más barato Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, a qué se debe que asististe Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandate, te señala y asegura que estuviste en el encuentro La bala se aloco justo en el centro y nada lo justifica, la sospecha va en aumento, lo siento Te vas a tener que hacer lo necesario para adentro hasta que se te demuestre lo contrario La ley no descansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue Suenan las alarmas, siempre bien alerta, se escuchan las sirenas, la maldad vive despierta La ley no descansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el ataque, solo por chips de noticias, el reporte policiaco Quieres saber qué pasa, prenda en sus televisiones, atracos, accidentes, homicidios, extorsiones Los choques son casuales, las ventas ilegales, no te sorprende hay peligrosos criminales Chacales y caes en operativo, sorpresa, si vistes tumbado estás marcado y eres presa Manos a la cabeza y tires el palzuelo, los huecos son más perros y a la calle no es un juego Recepto a los refuegos y a su vida criminal, al estatal por consumir de la ilegal Si fueras va mal, una guerra sin final, uno más para el penal, por provocar un funeral Todo es real, los huecos desaparecidos, cadáveres en fosas que nadie ha reconocido Bandidos detenidos, pero el crimen nunca para, se apuntas y disparas, la vida te sale cara La ley no descansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue Suenan las alarmas, siempre bien alertas, me escuchan las sirenas, la maldad y me despierta La ley no descansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue Con fútiles mano, investigan el astraco, solo por 15 noticias, el reporte policiaco